Me desprecias, negrito, ¿no? En este mundo todo se para Otra voltecita, Wilson Pérez, eso En vano en ti, porque mis ilusiones Después de tanto tiempo que fue mío todo Hoy me pagas con horribles decepciones Te vas de mi lado a llorar el corazón Hoy me pagas con horribles decepciones Te vas de mi lado a llorar el corazón Me desprecias con tu felonía nublando mi vida No tienes piedad, pero te presenté que todo es mentira Que nada en la vida, nada es realidad Me desprecias con tu felonía nublando mi vida No tienes piedad, pero te presenté que todo es mentira Que nada en la vida, nada es realidad Que bonito este valsecito Después de haberte mostrado tal cual eres Después de haberme destrozado el alma Perdí el deseo de seguir viviendo Y poco a poco por ti estoy muriendo Perdí el deseo de seguir viviendo Y poco a poco por ti estoy muriendo En la antesala del campo santo me hallo Agonizando por tu cruel abandono En la antesala del campo santo me hallo Agonizando por tu cruel abandono Agones en el fondo del alma te perdono Porque mañana mi amor se vestirá de luto Agones en el fondo del alma te perdono Porque mañana mi amor se vestirá de luto Y para que te digo maestro Abre la puerta para que se vaya el condenado Así sea Si vieras con qué dolor Hoy tengo que abandonar El miedo que el fruto de reino siempre lavó Tú sabes por qué razón Ya no volveré jamás Con ansias no gasto para estrecharte con pasión Es preciso que ahora sepas la verdad Si me alejo la culpable es tu puerta Tu engaño me está matando Si no puedo seguir contigo No, presiento que muy pronto ya mi vida se acabará Tu engaño Tu engaño me está matando Si no puedo seguir contigo No, presiento que muy pronto ya mi vida se acabará Otra vueltecita maestro Tu engaño me está matando Si señor Desde el escenario Soy Grace Carrillo Es preciso que ahora sepas la verdad Si me alejo la culpable es tu crueldad Tu engaño Tu engaño me está matando Si no puedo seguir contigo No, presiento que muy pronto ya mi vida se acabará Tu engaño Tu engaño me está matando Si no puedo seguir contigo No, presiento que muy pronto ya mi vida se acabará Si no puedo seguir contigo Estúdules que muitas money Si no puedo seguir contigo No, presiento que muy pronto ya mi vida se acabará Y no puedo seguir contigo Tu engaño me está matando Y no puedo seguir contigo